Gente, ¿cómo están? Todo chido, vamos a ver si conectan. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Ministerio de las Luciérnagas, su podcast preferido. Hoy estamos con Daniel, que ya lo conocen, y Alexis Garzón. Saluden, gente. Hola, hola, un saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien, pues, trabajando duro. Ah, mira. Así es, gente. Hoy tenemos la presencia de Alexis Fernando Garzón, y él nos va a contar un poquito su trabajo con fluidos, flujos y simulaciones numéricas. Oye, Jairo, dijiste mal mi nombre, es Fernando Alexis. Fernando Alexis Garzón, lo siento. Sí. Lo siento, lo siento. Date. ¿Procedemos? Sí, date. Ok, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es como ya dijo, Fernando Alexis. Yo me dedico a hacer simulaciones de fluidos. Quisiera empezar contando un poquito acerca de mí. Yo estuve estudiando con mi buen amigo Jairo, excelente compañero del mundo. Y, bueno, estudié con él la carrera en la ciencia de ciencias. Así que, bueno, tengo esa preparación en física. Sí. Y, bueno, posteriormente, ya, este, en un tramo avanzado de mi carrera, pues llega un momento en el cual todos nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya casi de acabar nuestra carrera nos preguntamos, ¿ahora qué sigue? Bueno, a mí me gustó o me llamó la atención mucho el área de los fluidos, por quizá dos cuestiones. La primera es más que nada, bueno, dos cuestiones. Voy a dejarlo así, matemáticamente y, pues, muy personal. Entonces, matemáticamente, ¿cuál es esta cuestión? Que, bueno, a mí me gustaba mucho saber que la dinámica de un fluido puede verse reflejada en una sola ecuación. Y esta ecuación la llamamos la ecuación de Navier-Stokes. Es una ecuación muy bonita, que es una ecuación que da balances. Y es un balance entre fuerzas, costas, comerciales, los fluidos. Y yo me fasciné con las soluciones de esta ecuación. Es un que hay enamorado, ¿no? De este mundo de los fluidos. La otra cuestión personal es que yo, cuando soy de la costa, y a mí me gusta mucho la playa, ¿sí? Me gusta mucho ver las olas, crecer en la playa. Y me gusta mucho la brisa, las paleras. Entonces, muy en lo profundo, pues, yo creo que también me enamoré de esa dinámica, de lo que yo observaba. Y actualmente, pues, bueno, ahora tengo la capacidad de saber cuál es la dinámica de este tipo de fenómenos, que son las olas. De hecho, allá atrás se muestra algo acerca de su práctica libre. Y estamos hablando ahorita de eso. Como la explicación, ¿no? ¿Te gustó saber que las olas tenían una explicación? Sí, sí, sí. Y una forma específica, ¿no? Sí, sí. Todo eso, todo eso lo vi gracias a esta ecuación que caí enamorado. Y, bueno, ahora me dedico a hacer esto. Todo eso salió a flor y, pues, es en lo que estoy trabajando. Ok. Sí, sí, sí. Este, ¿por qué? Bueno, recientemente le comenté a alguien que me preguntaba acerca de las áreas de la física. Le comenté que tenemos, por ejemplo, la óptica, la mecánica, ¿sabes? La electrodinámica. Y también tenemos los fluidos. Y le comentaba que es una de las áreas un poquito más complicadas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Complicadas, híjole? Pues, así como sabrás, dentro de la misma área de fluidos existen más ramas todavía, ¿no? Tenemos microfluidos, fluidos cuánticos, fluidos, este, quisiera llamar astrofluidos. Y entonces ahí se desprende, se desprende, pues, la complejidad, ¿no? En mi caso, pues, he trabajado o fluidos laminares, que son fluidos sencillos. Igual no tengo grado de doctor por el momento. Me gustaría hacer, este, o seguir estudiando para tener mi doctorado en este relacionado con fluidos, por supuesto. Pero, bueno, la complejidad, yo creo que se debe a eso, ¿no? Bueno, básicamente, dentro de la misma rama de fluidos existen más. Ok. Sí. Y, bueno, yo, como trabajo más que nada con fluidos laminares, puedo decir que no es difícil. No es difícil porque, digamos que tienes, si has, este, cursado algo de física básica acerca de fluidos, pues, bueno, creo que tienes la mitad de lo que tienes que saber. Después, lo demás es preparación, entender todas las ecuaciones indicadas en este sistema de fluidos laminar. Y ahí me costó más o menos un año, no para entenderlo, sino para llevarlo a la computadora, para hacer la simulación de un fluido laminar. Ok. Alrededor de un año. Pero, previamente, como dije, yo ya tenía una preparación física y ya tenía el 50% de lo que hay que entender en fluidos. Más que nada en simulación de fluidos. Y lo otro, yo creo que es importante, hablando de la complejidad, es la programación. Y yo creo que hoy en día, ya todo científico debe de saber programar. ¿Sí? Y, bueno, en simulaciones es importante o muy básico, no sé cómo decirlo, es lo esencial para poder hacer simulaciones también. La programación. En cualquier lenguaje que tú gustes, Python, C, Fortran, no importa, no importa. Ok. Que sepas programar, que entiendas la física que está detrás. Y, pues, adelante con la simulación. Ok. Explícanos, por ejemplo, un poquito de esta necesidad. Porque, ok, una diferencia que estamos mostrando aquí contigo, a diferencia de otros, por ejemplo, otras ramas de la física, es las soluciones. Tú tienes que hacer simulaciones numéricas de los flujos, cuando en otras ramas, por ejemplo, hay soluciones analíticas. Cuéntanos un poquito de la necesidad de hacer simulaciones. Ah, bueno, ese tema es muy interesante. Fíjate que hay... Nuestros profesores dirían, hay dos formas de hacer ciencia hoy en día. Ok. La experimental y la teórica. Ajá. ¿Verdad? Bueno, a mí me gustaría agregar una tercera forma, que es las simulaciones. ¿Por qué? Porque, miren, en simulaciones lo que nosotros hacemos es, tomamos un modelito teórico, como dice Jairo, hay soluciones analíticas que describen el comportamiento del sistema en cuestión. Pero, generalmente, estos sistemas son muy complejos. Y tenemos que desarrollar un método numérico para poder resolver estas ecuaciones y encontrar soluciones, pero, ojo, soluciones numéricas. ¿Sí? Entonces, una vez obtenidas estas soluciones numéricas, debemos, sí o sí, compararlas con resultados teóricos o experimentales. Sí, yo tengo mi solución numérica, tengo una ecuación analítica también, hago mi comparación, y si son las mismas, excelente, la solución numérica es correcta. Y el código, acuérdense que les dije que es muy importante la programación con el código, está funcionando bien y está resolviendo algo que ya se conoce. Perfecto. O podemos tener una solución numérica y hacer la comparación con una, perdón, con datos experimentales. Esto también es válido y estamos diciendo, perfecto, el código también funciona. Ahora, ¿por qué es importante tener este código si ya experimentalmente ya lo conozco o analíticamente ya conozco el comportamiento? ¿Por qué? Porque si nosotros movemos unos parámetros en este sistema de ecuaciones, digamos, resulta que ahora la solución no es tan fácil encontrarla. No hay una solución analítica. No hay que pasar. Entonces, pero mi código, como ya pasó la prueba más sencilla, que es encontrar algo sencillo, pues bueno, si yo muevo este parámetro, pues me encuentro una solución. Y puedo tener la certeza de que esa solución voy a tener cuando yo haga, cuando, bueno, cuando yo encuentre quizá en algún futuro una solución analítica, pero ya con otros parámetros, ¿sí? Cambiar los parámetros, pues cambia el comportamiento del sistema, ya sea poco o totalmente. ¿Vale? Ahora, hay lugares en los cuales nosotros no podemos hacer experimentación. Por ejemplo, convección térmica en el núcleo de un planeta. Pues, bueno, hay modelos, pero no podemos hacer experimentación. Entonces, si nosotros entendemos la física y estos modelos teóricos, y los simulamos por computadora, entonces podemos darnos una idea de lo que ocurre allá abajo. ¿Vale? También para eso nos sirven las simulaciones, para lugares en los cuales no podemos hacer la mano. Y ahí están, este, claro, ejemplo, tuviste, creo, hace poco a, este, compañero Brando, que te habló acerca de agujeros negros. Sí, pues, bueno, la imagen famosa de un agujero negro es creada en la computadora y, este, se observó, ¿no?, a partir de estos telescopios. Pero, si tú te fijas en, en toda la, este, teoría que está detrás, hay modelos, hay, hay modelos, hay simulaciones de este agujero negro que, bueno, con lo observacional que se obtuvo, resulta que, que son muy parecidos y, de hecho, hay un paper muy bueno de eso, de esa, de esa observación. Sí. Sí, de esa observación, en el PAL hace una comparación con un modelo, con una simulación. Ok. Quiere decir que a este, a este modelo de agujero negro, si yo le modifico algo, puedo tener la certeza de que al menos es lo que voy a esperar, observar. Ok. Por eso es que son muy importantes las simulaciones. Sí, justo creo que Brandon nos mostró, ¿no?, las imágenes de la simulación y de la real. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, como te dice Alexis, necesitas que tu simulación primero concuerde, ¿no?, y ya después puedes jugar con cosas más difíciles. Justamente esta parte es importante la de los parámetros. Hay cosas que son fáciles resolver analíticamente con ciertos parámetros, pero ya si las mueves se vuelven un poquito difíciles. Y el código, si le mueves el parámetro, probablemente siga resistiendo, ¿no?, y siga resolviéndolo porque ya está programado. Claro, sí, probablemente. También tiene un margen de error, sí, debido puramente al método numérico. Ok. Explícanos cómo haces tú tus simulaciones, Alexis. Bueno, yo sé programar en Fortran y en C. ¿Vale? Más que nada, Fortran es la formática, que a mí se me dio primero, pues me quedé de confortable, es posible explorarme a C. ¿Qué necesito yo para poder hacer una simulación algo sencilla? Pues bueno, tener un sistema de ecuaciones diferenciales en el cual se puede resolver de forma numérica. Aplico el método numérico que más se ajuste al problema porque no cualquier método resuelve todas las ecuaciones diferenciales. hay diferentes tipos de métodos numéricos para resolver ecuaciones que son espectrales, demás. Tenemos las diferencias en el método fin. Bueno, muchísimas. Entonces, seleccionamos el método numérico apropiado para resolver un sistema de ecuaciones y lo programamos después. Obtenemos datos y todo esto es tener datos de montón. De hecho, puedo llegar a aplicar un servidor con tantos datos y estos datos hay que someterlos a prueba. Como tú dices, hay que hacer una comparación ya sea experimental o analítica y una vez que ya se tenga certeza y que está funcionando bien, ahora muevo parámetros a mi sistema de ecuaciones y realmente como dices, se vuelve complejo, pero la simulación me corre y podemos tener más datos todavía, pero de diferentes fenómenos porque ya cambiaron ese parámetro. Entonces, yo así elaboro mi simulación. Nos preguntan por aquí, este, bueno, vamos a mezclar dos preguntas. Una es, este, dicen, ¿también se pueden simular con esta ecuación? O sea, refiriéndose a la de Navier-Stokes, los fluidos supercríticos. Esta pregunta yo la expandiría a ¿qué tantas cosas tú puedes simular con la ecuación de Navier-Stokes? Bueno, en la ecuación de Navier-Stokes se puede agregar parámetros, más bien fuerzas, no parámetros, lo dije más fuerte, como fuerzas externa. Yo he trabajado con flujos convectivos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un fluido en el cual, bueno, hay una diferencia de entidades y esto es debido a que en una parte el fluido es más caliente y otra más fría y por fuerza de flotación tenemos este movimiento, eso es convección térmica se llama. Sí, cuando... cuando algo está más caliente en una parte va a empezar a circular, ¿no? A moverse, a eso le llamamos convección. Sí, claro, yo he trabajado con ese tipo de fluidos, que bueno, existen también los fluidos magnetohidrodinámicos, en el cual sencillamente es tomar las ecuaciones de la electrodinámica, acoplarse las claves para uso. Mira, tenemos una forma de poder explicar inclusive el efecto dínamo en el núcleo externo de nuestro planeta y cuando también esas corrientes de fluido que tenemos allá abajo sustentan el campo magnético de nuestro fluido planeta. Sí. ¿Lluidos supercríticos, dijo? Ajá, la pregunta dice ¿se pueden simular los fluidos supercríticos? No sé si... Creo que se refiere a cuando la velocidad es mayor al... Déjame revisar. Un fluido supercrítico es una sustancia... Ah, ya. ...que se comportan como gas, ¿no? Ajá, ¿tienen ahí algo... una hibridación? Ajá. ¿Son ciertas en el... por ejemplo, en el agua, el diagrama de fases, recuerdas que hay una... donde está el punto triple y luego se va hacia la derecha y tienes esta separación entre líquido y gasioso y más arriba en presión y temperatura hay una zona donde los fluidos ya son más extraños. Pero no, yo no me he metido a eso, la verdad. No sé si tú sepas un poquito de eso. No, yo no he trabajado con eso, soy sincero. Ok. Pero, pero este... seguramente puedo decir sí y no. Lo que pasa es que como dice también un gas puede ser tratado como un fluido. Yo he trabajado con gases haciendo uso de esta ecuación Navier Stock. Ok. Pero más allá no estoy seguro. Bueno. No estoy seguro. Tenemos aquí otra pregunta que dice... Está relacionada aquí a la ecuación de Navier Stocks. Dice, ¿cuáles son los parámetros que utilizan para las simulaciones? ¿Qué es a lo que puedes llamar parámetro? ¿Cómo le explicas? Un parámetro, bueno, un parámetro es el que prácticamente es un numerillo al cual tú puedes cambiar el valor. Ok. ¿Vale? Hay un parámetro muy famoso en Navier Stocks que es el número de Reynolds. Básicamente el número de Reynolds es una razón entre las fuerzas inerciales y viscosas en incluido. Si tú subes el número de Reynolds resulta que el fluido se vuelve muy... Quiero tocar el tema pero voy a decir turbulento. Ok. Se vuelve muy caótico cuando padecen cosas raras. Cuando el número de Reynolds es muy bajo el fluido se comporta como un fluido lamina que tiene inclusive solución analítica ¿sí? Se comporta bien. No es tan... No se mueve mucho. Vaya. No, se mueve suavemente podríamos decir. Orden. Sí. No sé. Puedes decir cosas quizás raras. Pero sí. Algo que puedes ir siguiendo ¿no? Sí. Un fluido tranquilo por así decirlo. Y cuando tenemos números de Reynolds altos hay cosas como el vapor o como el humo perdón ¿no? Que se va moviendo así raro. Sí, es como quisiera poner la analogía como una llave de mano. Ok. Si tú tantito das vuelta a la pereilla pues ¿cómo sale el agua? Se sale inclusive una bonita forma ¿no? La cual se tiene muy bien estudiado de esta forma. ¿Vale? Sigues abriendo más. Este es mi número de Reynolds a la vez yo sigo subiendo ¿cómo se comporta? Ahora sale el sinoma con mayor velocidad. Ok. Sigo subiendo mi pereilla ¿y ahora cómo sale? Por todos lados. Sí. Ese parámetro de número de Reynolds es muy bien conocido y es uno de los más importantes a considerar cuando se trata a esta ecuación de Navey-Stone. Sí. Y quizás sería recomendable decirles de qué está compuesto ¿no? Justamente es de velocidad y cosas de viscosas ¿no? ¿Cómo está el número reino? Bueno, ¿qué incluye? ¿no? ¿Qué envuelve? Bueno, pues el número de Reynolds sale por la dimensionalización de las ecuaciones y en ellas como tal como es una dimensionalización aparece una legrita que es una distancia característica multiplicada por una velocidad característica y dividida entre la viscosidad cinemática. Ok. Sí, entonces mientras más rápido se mueva vamos a tener mayor número de Reynolds y si es más viscoso vamos a bajar el número de Reynolds ¿no? Sí, gracias. Ok. ¿Qué otros parámetros ¿qué otras cosas pueden afectar tus fluidos? Depende de qué problema trates. Ok. En el caso de convección térmica tenemos el coeficiente de expansión térmica Ok. En el caso de MHD tenemos este el campo magnético perdón, regresándome a convección térmica además de la expansión térmica tenemos el número de ¿cómo se llama? Raleigh parece. Raleigh, ok. Sí, Raleigh. Y en el ahora sí regresándonos a MHD tenemos el número de Hartmann. Ok. El coeficiente de expansión térmica quiere decir que a ciertas temperaturas los fluidos también se van a expandir igual que los sólidos, ¿no? Sí, así es. Ok. Se expande y se expande. ¿Y es lo que nos decías de MHD? MHD el número de Hartmann. También puedes tener el campo magnético característico de un problema como parámetro. Ok. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Como mientras les voy a enseñar a la gente el videíto que nos compartiste para que lo vayan viendo. Ese mismo que tengo ahí detrás pero para que lo vean así. A ver. A ver, gente, pueden ver esto y les gusta. Déjenme ver. o creo que no se ve. Ahí está. Cuéntanos qué... ¿Cabe? Ajá. ¿Cabe? Creo que cabe señalar qué es lo que están viendo, ¿verdad? Sí, estaría chido que nos dijeras qué están viendo. Sí, bueno, empezamos desde el inicio. desde el inicio. ¿Sí ven? Es el de... Bueno, al inicio tenemos un flujo que incide de izquierda a derecha y hay en medio un obstáculo circular. ¿Vale? Ahí tenemos el número de reinos característico. Y este es el parámetro que si yo lo muevo en Aurestose observo cosas muy diferentes. El número de reinos que está ahí es, me parece, 100 o 140, ¿no? Recuerdo muy bien. Ok. Sí, y aparecen cosas extrañas detrás del cilindro. Aparecen oscilaciones. Está por aquí, ¿no? Sí, o desprendimiento de vórtices. De hecho, se llama vórtices de Von Karman, calle de vórtices de Von Karman. Ok. Lo pueden investigar. Este, es un fenómeno muy bonito en fluidos sanguinares, y puedo mover este número de reinos. Ah, bueno, lo que se está viendo es este, digamos que inyectamos una tinta alrededor del círculo y lo que están viendo son partículas trazadoras. Y el método se llama particle tracking, seguimiento de partículas, no sencillamente. Ok. Así es. La gente puede hacer una prueba de esto, ¿no? ¿Prueba? ¿A qué te refieres? O sea, lo hemos visto experimentalmente también tú y yo en algún... Alguna vez hicimos un canal, ¿no? Hicimos un canal, un canalito de agua, pones un tubo y le echas tantita tinta y si pones el agua a fluir vas a ver estos vórtices. Sí, ojo, pero que tu fluido sea lámina. Ok. Si no es lámina, no vas a ver eso. Sí. Si es turbulento vas a observar cualquier cosa. Ok. Precisamente para la naturaleza cósmica de la turbulencia. Ok. Oye, y se me viene como a la mente que si este patrón lo siguen, por ejemplo, las corrientes de aire, no sé, cuando se forman remolinos, digamos, viene una corriente de aire y de repente, no sé, hay algo, no sé, una montaña o algo así que hace que se formen estas cosas y se hacen remolinos. ¿Cabes? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí, lo he observado también en las relaciones, hay simulaciones de este tipo, se llama recirculación. Hay una recirculación del otro lado de la montaña y se forman este tipo de vórtices en el caso bajo ciertas pues condiciones también se puede dar un desprendimiento de vórtices. Y de hecho, esto quisiera ya que estás hablando del aire, ¿conocen el famoso video o bueno, ¿cómo lo puedo decir este fenómeno del puente de Tacoma? Sí. Sí, bueno, precisamente hay desprendimiento de vórtices. Ok. Tenemos un fluido que es el aire que incide en el puente, ¿sí? A ver, antes, Daniel, ¿tú sí conoces lo del puente de Tacoma? ¿Daniel? Este no, pero igual ¿quién me explica lo? Ajá, nada más para ponerlo en contexto antes de que alguien te dé la explicación por qué pasó. hay un puente, había un puente en el que es un puente de concreto, ¿no? Normal en la ciudad de Tacoma, en el que de repente empezó a hacer cosas así, imagínate que este es el puente y de repente el concreto, la calle, el puente está haciendo cosas así y empieza a bailar, a bailar y se rompe. Hay un video muy... Hubo una torsión inducida por este tipo de comportamiento de los vórtices de Boncarno. Exacto. ¿Ahora puedes ver mi explicación? Sí, sí, date. Sí, bueno, ok, teníamos un fluido incidente en el puente que es el aire y entonces la geometría del puente se trataba como una especie de canal, ¿no? Había una pues pestañas a los lados y estas pestañas generaban esos vórtices, ¿sí? Cuando incibe el aire ocurre este desprendimiento de vórtices precisamente por la recirculación le estaba comentando a Daniel. Y bueno, estas vórtices también tienen una... un comportamiento en el suido que cambia algunas de sus propiedades. Por ejemplo, la presión se cae y como tenemos una diferencia de presiones hay una fuerza aplicada en el puente por lo que la obliga a subir. Luego, cuando hay un desprendimiento del otro lado ocurre lo contrario. Ok. Por diferentes expresiones que llevan estas posibilidades son eso en la ingeniería civil, ¿no? En construir diferentes edificios que tiene que tratar de ese tipo de problema porque eso ocurre, ¿sí? Entonces, a repetirse el proceso de un lado a otro, hubo una torsión inducida en el puente y hubo una resonancia como tal junto con el aire. Entonces, cada vez aumentaba más su amplitud hasta que, bueno, el puente no está diseñado para soportar esas fuerzas y colapso. Esa es la razón. Entonces, es una de las, pues, bueno, razones fuertes para que se haya fluido, ¿no? Y yo la había visto ya en las simulaciones y me quedé también yo que, wow, fascinante. Oye, sí, de hecho, ya estoy viendo, parece que esto es viejo, no sé si ese video que estoy viendo sea real, está en blanco y negro y sí se ve bien locochón. Sí, el video del puente de Tacoma está a blanco y negro y, pero sí, es sorprendente, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya los puentes son diseñados de otra forma, ¿no? Ya no con estas cejas y yo voy a decir las que tenían lados porque eso es lo que generan los vórtices. Ok. Está muy locochón. Ah, entonces, el puente está ahí vibrando y es justamente por lo que acabamos de poner la simulación que hizo Alexis, ¿no? De estos remolinitos que van saliendo después de pasar por un obstáculo y, como dice Alexis, generan presión, cambios de presión y una diferencia de presión genera una fuerza y entonces empezó a, había fuerzas hacia arriba, fuerzas hacia abajo y empezó a oscilar. Coincidió con las frecuencias del puente, la frecuencia de los vórtices y, pues, pero no, ahí va, ahí dice, the crash. Así es, así es, Jero. Qué bien, Alexis, qué chido que tenga, por ejemplo, esta super aplicación, ¿no? Claro que sí, ya hay más todavía, como te digo, es muy importante evitar este fenómeno, construcciones, porque puede ocurrir lo mismo, imagínese, en un edificio. Sí, supe de un caso, no tiene que ver con fluidos, supe de un caso donde en el piso 8, más o menos, estaban haciendo cardio, estaban haciendo ejercicio y, este, se sintió en los pisos superiores como si estuviera habiendo un terremoto porque, pues, ya sabes, el instructor dice, eh, todos a lo mismo tiempo, ¿no? Y, pues, hicieron lo mismo, de que se sincronizó el movimiento de ellos con los movimientos naturales del edificio. Sí, la, pues, más resonancia. Sí, ¿verdad? pues, también, un tema, muy grande en construcciones. Hay otro también en un puente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Viste? Sí, igual, unos soldados, los soldados. Los soldados. Yo no sé cómo, yo sé qué es, gente, pero bueno, el chiste es que vivan gente, soldados, no sé, pasando otra vez un puente, y, bueno, hay una forma curiosa de caminar en todo. Y el puente, como se trataba, el puente antes, parece, entonces coincidía la influencia del caminar con el movimiento del puente. Entonces, se ve, hay un video donde se ve el movimiento como todas las pisadas de toda la gente se toman y mueven el puente. Básicamente, eso es una fuerza. ¿Qué más vemos en este video, Alexis? Sí, es decir, el siguiente, me parece que es convección térmica. Sí, la parte del centro de un, parece un planeta. Así es, este, eso yo lo hice allá, nada más para buscar básicamente lo que es una convección térmica. Ok. Es un ejemplo de lo que podemos encontrar de convección térmica. Ok. ¿En qué consiste? Como ya dijimos hace ratito, bueno, tenemos una olla con agua en la cual podemos acalentar y el ruido se calienta por la parte de abajo y tenemos una diferencia de densidades. Cuando un ruido se calienta, se expande, su volumen aumenta y su densidad disminuye. Sí. Como está la gravedad ahí, tenemos una fuerza de flotación que la obliga a subir, porque su densidad es menor a la que tenemos arriba, porque está frito, la densidad es menor acá. Entonces, este, sube y por flotación, lo que está arriba cae y tenemos, si dibujamos el corriente, tenemos la llamada celdas convectivas. Ok. Ahora, es el mismo fenómeno de cambio de densidades en un fluido por temperatura, por temperatura, por temperatura térmica. También lo podemos encontrar en el núcleo externo, perdón, en el núcleo externo de nuestro planeta. Tenemos, vamos a asumir al, como lo podemos decir, el magma, lo asumimos como un fluido, tenemos gradiente de temperatura, abajo tenemos más caliente debido a la fuerza de densidad es mayor ahí, bueno, tenemos el desplazamiento de material ahí más grande que acá, ¿no? Entonces, tenemos una temperatura menor acá y el núcleo interno una temperatura mayor. Ok. Por objeción térmica, pues, también tenemos la gravedad que empiezan a ocurrir esta celda convectiva. Y hay dos fenómenos importantes que se explican con este comportamiento de confusión térmica. Una, son los sismos, ¿sí? También tenemos confusión térmica cerca de la capa terrestre, ¿sí? Que hacen mover a los, a las placas, ¿sí? Y en algunos casos chocar o separarse. Tenemos un planeta activo y hay que entender que este fenómeno no se puede predecir. Los sismos no se pueden predecir. Ok. Aunque tenemos modelos para explicar y simular algo del tamaño de un planeta es una locura. Ni siquiera las computadoras más grandes lo pueden hacer. Más potentes, perdón, no grandes, potentes. ¿sí? No podemos predecir comportamiento. Ok. Fantasismo. Ahora, el seguro es el que te comentó hace rato del efecto dínamo. Como tenemos oídos que se mueven allá dentro, es de tal forma que... Alexis, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que parece que nos acaban de bloquear el video y que ya nadie nos está viendo. Es lo que vi, es lo que vi. Estoy enviando esto. La transmisión sigue y al final el video se va a guardar. Pero parece que algo sonó como material registrado con derechos de autor y nada más tenemos que... Lo estoy reclamando de que tenemos el derecho de todo. Ok. No sé qué haya sonado. No sé. ¿Quién sabe si igual fue el video de YouTube? Habría que chicar. Voy a chicar. ¿Puedo seguir con mi explicación? Sí, sigamos. Sigue, sigue. Ok. Bueno, este... ¿Qué estaba? Bueno, tenemos este movimiento en el núcleo interno de un fluido que nos siente. Tenemos un campo magnético y por el movimiento que generalmente es un movimiento de tipo espiral. Tenemos corrientes entonces tenemos cargas ahí que van a generar un campo magnético y esta es la razón por la cual tenemos un campo alrededor del planeta. Nuestro hermoso planeta. ¿Sí? Con este modelito de confección térmica con aclarar y agregarle NHB para este tipo de comportamiento. ¿Sí? ¿Por qué tenemos cargas eléctricas? ¿Vale? Sí. Oye, y fíjate que me surge la duda. Entonces, en estas simulaciones ustedes tienen todos estos datos que meten al algoritmo para que puedan simular y que les dé esta imagen, ¿no? ¿Qué tanto pueden manejar esto? porque, por ejemplo, aquí hay una pregunta que está bastante interesante porque nos dicen, ¿en cuestiones oceanográficas se podría aplicar esa ecuación para predecir el comportamiento de las corrientes marinas debido a los cambios en la temperatura, la sanidad, etcétera, que propiciaría el cambio climático y de ser así pues sería un estudio muy interesante y útil? Entonces, yo te quiero preguntar ¿qué tanto variables se necesitaría conocer en un aspecto así de oceanográfico para poder simular esto y ver qué va a suceder? Ok, pues mira, mi respuesta es simular un oceano no se puede jamás es muchísimo tanto para el amor de la computadora manejar esa cantidad enorme de datos jamás lo vas a hacer y la computadora más rápida que hoy existe puede simular un océano así de sencillo que se tienen son estimaciones aproximaciones de ese fenómeno que estás comentando ¿sí? Sí, aún así existen estudios hay simulaciones acerca del comportamiento atmosférico y de los océanos pero son es como lo de la vaca esférica ¿no? ¿sí? Es como la primera aproximación de este comportamiento ¿vale? No podemos simular o no sé si pero podemos simular una aproximación de este océano Ok Claro Sí, sí, porque justamente hay muchas variables en un océano como para poderlas meter como datos a un programa ¿no? Claro, claro Sí, está muy cañón y pues obviamente si llegáramos a tener ¿qué es la limitante? ¿la capacidad de una supercomputadora? Si llegáramos a tener una que si resistiera ¿se podría hacer esto? A ver ¿qué tendría que hacer básicamente de tu pregunta para poder simular el comportamiento de un océano? Sí, básicamente Necesitamos una cantidad casi infinita de memoria para poder meter todos los datos ¿por qué? Porque necesitamos de cada uno de ellos para poder simular eso en solo un paso ¿no? en solo un paso en el tiempo pero para dar el siguiente paso en conocer su evolución necesitamos todos y cada uno de estos datos ¿sí? Esto quiere decir que necesitamos también una cantidad muy grande pero extremadamente grande de procesamiento de núcleo de computadora precisamente para recorrer cada uno de estos datos y pues quizá ahorita no se pueda pero en algún futuro con la introducción de computadoras cuantidad quizá 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 nos vamos a aproximar más al comportamiento real de un océano ¿no? A todos los parámetros quizá vamos a acercarnos más Ok Ok Pongo esta última parte del video En la última parte lo que observas es comportamiento de superficie libre Ok déjame ver Aquí está Ya está Ahí está Sí Tenemos en un recipiente un cubo de agua que tiene originalmente bueno al inicio una forma de un cubo o sea un cuadradito que está ahí y de repente bueno quitamos una no se ve en la simulación pero se quita una pared de donde está este cubo y ¿qué pasa con el agua en presencia de la agredad? Bueno pues se empieza y tenemos ese comportamiento de de ese fluido Ok en este caso agua con un obstáculo ¿sí? El estudio de de la superficie libre también es muy importante en fluidos y las diferentes técnicas para simular son depende hay unas muy buenas pero muy buenas que podemos encontrar inclusive hasta en películas ¿sí? O sea se contratan estas personas que se dedican a hacer simulaciones en fluidos para tener algo más real y más físico del comportamiento de la superficie libre entonces se contratan en las películas para hacer una simulación bajo cierta geometría y tenemos algo como ya ves este un render fascinante que se ve muy real muy bonito sí sí bonito ok así es ¿qué otras? aquí teníamos otras aparte de estos que hiciste para mostrarnos ¿qué otros problemas has trabajado? bueno he trabajado un poquito con MHD he trabajado este ¿qué más? la convección me he metido muy de lleno he hecho un test y fue de convección de convección térmica y bueno he trabajado con más cosas que no tienen que ver con fluidos he simulado otras cosas que no tienen que ver con fluidos repito o este no sé si sea importante mencionarlas sí ¿cómo qué? bueno he trabajado con fuerzas de marea he trabajado también con modelos ahora que está esta situación del coronavirus he trabajado con modelos GIR que es un estudio pandémico de cómo evolucionan estas curas de contagio he trabajado con un proyecto que colaboramos en Francia con mezclado en un fluido tenemos una sustancia o bueno dos sustancias en el cual ponemos a girar todo el fluido en cuestión y empieza el proceso de mezclado y eso fue una colaboración con el extranjero ¿qué más? bueno los cuatro años que llevo haciendo esto pues siento que es inclusive mucho o pues se ve poquito pero pues es que la cantidad inmensa para poder tener la ficha que está detrás si es una chamba ¿no? de información si es una chamba tengo que decirlo elaborar yo creo que es muy importante decir que elaborar un código de selección menos para los videos que acaban de ver si no es la noche a la mañana lleva su tiempo ¿sí? estamos hablando de pues semanas inclusive meses para poder tener algo así para poder programarlo que vaya bien que truene como se dice el otro plan es que todo esté evolucionando correctamente que no haya errores únicos ok sí eso bueno pues como bueno esta charla está disponible futuramente ahorita nos quedamos sin gente entonces nos quedamos sin preguntas del público no sé Dani si te hagas alguna pregunta pues fíjate que bueno mi duda más que nada es en el aspecto de lo que acabas de comentar que son semanas y hasta mucho tiempo para programar algo así yo me imagino y por lo que dijiste pues tienes una formación bastante sólida en programación ¿no? entonces este como quería retomar el punto que tú dijiste al inicio es importante pues si estás en el área de ciencia aprendamos a programar porque pues es el futuro o sea básicamente es la onda que pues ahorita está en auge se están usando en muchas áreas este este tipo de tecnología y este bueno Jairo lo ha hecho con sus cosas este de su tesis yo también en mi tesis he trabajado a lo mejor este desde puntos distintos lenguajes diferentes pero pues sí está está muy chido y algo que yo he visto con mis compas de biología porque cabe mencionar en biología la carrera de biología como tal no nos enseñan absolutamente nada de eso ¿no? pero pues uno puede ir aprendiendo por su parte y no hay que tenerle miedo ¿no? a esta a esta onda nada más es como de bueno si te la vas a talachar un ratito en lo que aprendes conceptos pero ya que le agarres y lo sigas practicando va y va te va a ir jalando ¿no? entonces qué chido se ve que te digo lo manejas muy bien sí como dices Daniel es muy importante hoy en día ya saber programar para cualquier científico es una herramienta básicamente la computadora ¿sí? porque pues como ya dije pues la de esta importancia que tenemos en simulaciones no solamente para hacer simulaciones si queremos analizar datos experimentales es muy necesario y si si es una cantidad grande de datos hay que saber programar para poder uno leerlos dos manipularlos y tres guardarlos en cualquier lado de mi computadora inclusive sacar un un paper una publicación así entonces es es muy importante hoy en día saber programar sí para todas las aplicaciones que tiene ¿no? biología física fluidos óptica yo creo que todo está ahorita ¿no? igual como dices algo pues pareciera como sencillo el manejo de datos pero justo como dice Alexis cuando ya trabajas con muchos datos por ejemplo que en mi tesis yo trabajé con 237 archivos donde cada archivo tenía más de un millón 600 mil letras pues es como tienes que hacer un manejo pues no no puedes hacerlo a mano vaya tienes que encontrar cómo cómo hacer estas ondas entonces pues sí ¿no? eso es la chamba de ahora sí apoyarte de justo la computadora es una herramienta dijo Alexis y sí si tiene la capacidad de hacer cálculos o de guardar en memoria ciertos datos pues ocupar esos beneficios y usarlos ¿no? porque no vas a estar haciendo cuentitas a mano no vas a estar aprendiéndote las cosas ¿no? más cuando tienes muchas muchas cosas que hacer sí es ocuparla sí es ocupar técnicas bueno en el siglo XVII no bueno ya estamos en el siglo XXI entonces hay que adaptarnos y no nos queda de otra aunque nos quejemos de ¿por qué tengo que aprender a programar? si yo no voy a hacer programas no 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 es que como científico pues tienes que analizar los datos así es es como si no quisiéramos usar la calculadora ¿no? y bueno yo quisiera hacer un pequeño spam yo tengo en mi canal de YouTube un curso gratuito de programación en Portland enfocado a la manipulación de datos científicos entonces quien guste ahí seguirme estoy como Fernando Garzón ok gusteme o curso gratuito de Portland en español y bueno para que todo el mundo vaya empezando a involucrarse en este mundo si quiere de simulaciones obviamente pues precisamente para manipular sus datos vale vamos a poner por aquí tu canal el enlace a tu canal para que vaya quien guste a aprender como simular con Portland yo voy a checarme algunos episodios porque tengo tarea de eso sí ahí estamos también para cualquier duda vale ¿algo más que deseen agregar? no pero mi parte está bien te doy las gracias por este espacio que me diste y mucha mucho éxito mucho éxito con este proyecto que empiezas gracias Dani agradecer a Alexis que nos vino a platicar de este tema tan importante y justo como lo hemos manejado últimamente es bueno que todos conozcamos lo que está haciendo la bandita porque precisamente a veces yo ahorita no tenía idea de que esto existía pero pues obviamente a lo mejor ¿no? dices bueno suena lógico que alguien esté trabajando con esto y darlo a conocer para que la gente que nos llegue a ver diga oye esto suena chido se interese y cada vez haya más este boche de personas trabajando en estas cosas tan importantes entonces gracias Alexis por por explicarnos mucho todo esto claro no de nada ya estamos vale pues muchas gracias a los dos y a toda la gente que estuvo escuchándonos y viéndonos nos vemos pronto y hasta luego adiós ok